Lecciones de un curso de milagros, lección 178. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. 1.165. Que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. 2.166. Se me han confiado los dones de Dios. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Dios es sólo amor. Dios es sólo amor. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.